Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas A partir de hoy que están los talks de la Liga Santander junto con los de la Premier Van a empezar a conocerse las mejores valoraciones de Fudra Por eso quiero romper mi récord y quiero ir en busca de ese 192 para alcanzar mi récord Y luego ir en busca del fucking 193 Lo cual me daría la corona de rey y mayor valoración de Fudra Amigos ya saben, like, suscribirse, obligatoriamente activar la campanita de Trolón Trolón Me gustaría 10.000 likes como base porque se van a venir descartes con otros colegas Un torneo muy especial que ustedes ya estuvieron viendo en el video anterior Y además se vendrán supers descartes de touch, cartas del mundial y demás cositas ¡Comencemos! Vamos a probar la 4-4-2 ya que es todo medio poronga A ver, bueno, continuamos con el tema Oronga ¿Me puede llegar a servir un español de 89? A ver, a ver, a ver Bueno, bueno, bueno 87 español Tots, ven a mí No viene No va a venir ninguno Bueno, es poderosamente la atención me estaría llamando 95 Vamos a empezar a jugar de forma inteligente Es un icono Y acá lo ideal sería que hay toque Ronaldo Y de este lado toque Messi Si voy a elegir lo primero que me sale Así porque sí Estamos perdidos Era muy elegible Bale Pero con el Chelo más Chelo Toti no hay discusión alguna, chicos ¿Quién viene? La verdad que un 76 o un 78 no voy a elegir nunca ¡Me tocaron dos! Se vino hoy de 94 que me interesa mucho Y a ver por aquí A ver, a ver, a ver Bien, me interesa 87 No está mal Y estoy armando tipo de un lado Santander Y del otro lado Premier Bien De este lado sería Santander Y del otro lado sería Premier Está, es como todo muy estructurado ¿Me entendés? Hagan movidos La verdad que se festeja mucho, eh La gran campaña del Betis No me extraña porque ha tenido muchas cartas especiales 88 Se elige por media A ver de este lado cómo coronamos Una mierda Vamos a elegir este de Premier Y así estamos 90-84 Muchas cosas por mejorar Icono o Tots en el medio Icono o Tots por las puntas Un lateral derecho Y un volante por izquierda Serían los principales refuerzos Que le voy a pedir a la comisión directiva Vamos con el Felipe Luis De las más seis Más dos Ojo o Jaldre Tres Tots Un Toti Un ícono Estamos con vida A ver acá Bueno, el Brasilero 86 Lo voy a elegir porque es el que más tiene Y a ver acá Arquero ya tenemos Por lo cual Si viene uno mejor Mucho mejor 89 Messi Ronaldo Toti Tots Lo sabemos Que tiene que venir alguno de esos Ya Al tren Valencia Ecuatoriano Y ahí metimos el 190 adentro Hay que subir mínimo dos puntos Mínimo Escupí una banda ¿Cómo te chorearon con Tots? Con el Tots a mano armada El 190 comienza a ponerse en riesgo Si no salve algo poderoso Bien con este 94 en él 94 por 84 son 10 puntos Con 10 puntos ¿Subo uno? No subo uno No me tomes más de dolor Está a nada de bajar ese 190 Acaba de bajar Lo siento 189 A ver por este 86 Y si cambio Este 84 Por este 190 De pedo Es que no me viene nada O sea Arranco muy bien Pero después me quedo sin gasolina ¿Me entendés? Deberíamos Clavar Tu 190 No levanta Por lo cual Tengo Un 189 Que bronca Que tengo 189 Posiblemente sea la formación Más chetada De la historia de Food Draft Y De pedo En la última carta Me vino el Chobi Bienvenido Chobi 99 A ver No me voy a elegir ahora Así Porque dicen Yo no lo creo Que si ya te toca un tocho No podés ir a buscar Otro peso pesado Porque no vendría Por lo cual Me voy a esta zona De la cancha Y me encuentro Con el colorete De bien Tengo jugador roto No voy a ir A la de Messi Me asusta este arranque Tony Kroos 96 Mamita ¿Cómo venimos? No voy a ir a elegir a Messi Esto está al borde De ser pornográfico Chicos Al borde De ser pornográfico No voy a ir a elegir a Messi Vamos con el DC Debería elegir al Pipa Para que allá me vaya Messi Al human No Voy a elegir a Lukaku Voy a elegir a Lukaku Si acá me sale Messi Es que me daba miedo Yo creo que en la historia De mi food draft No tuve mejor arranque que esto A ver Por acá Sigamos ¿Por qué abro la boca? ¿Por qué abro la boca? ¿Por qué digo cosas Que después me arrepiento? Prefiero para poder soñar Con química de bandera española A ver A ver A ver Jiménez Y a ver Cómo completamos acá A ver A ver A ver Una verga Este por este Sumo más 18 Y acá si me toca Deje a Toti Rompo todo No me toca el Toti No me toca el Toti Pero metemos un arquero español De 90 91 90 Y me queda elegir Todo el banco de suplente Allá tenemos un arquero roto A ver si nos toca El hijo acá Sin duda 94 Cuarto Tots Un Toti de 99 A ver Si puedo meter el 192 Mínimo Es como lo mismo Pero sumo 4 puntos Y de momento De momento 92 90 Con 1 de plata Y 1 de 75 Esto es tremendamente mejorable Por favor Y Sport Bien Me sirve A ver A ver A ver A ver Locura Encima es alemán Y me hace Es el mejor draft De la historia 2 3 4 5 Tots Y Ronaldo De 99 Te digo que mejorando Los dos centrales Laterales Esto sube mínimo A un 192 91 96 Dale Y Sport Mejoremos esto A ver Que Rata Me podría haber tocado Un Sport 91 99 El 192 No se me puede escapar Es ahora hermano Ahora 24 Es el que voy a elegir Porque es el que más tiene Un icono Un Totti Un Tots Cosas buenas Bien 86 181 No me quiero ilusionar Tengo mi propio récord De 192 A ver A ver A ver Como terminamos esto 86 Maldito Peke Company Muy buena elección Porque me saco un 81 De los titulares Y porque con química Uno tengo que sumar Dale que se puede 86 cuadradito Me bajó y ya estoy caliente No te lo voy a negar 88 por acá Lo elegimos No me quiero calentar esto 89 Le doy a elegir acá 91 99 Quiero el 192 Por favor El 192 Me tiene que dar Lo voy a acomodar Y me tiene que dar No puede ser Que sea tan virgen Boludo Subime la concha De la lora Subime la concha De la lora Subime la concha De la lora Por Messi Me tendría que subir Me tendría que subir 5 de química Está complicado Vamos a obtener Esta valoración De 190 De momento Pero tengo Que conseguir Los dos puntos De química Que me faltan A ver No puede ser Que no consiga El 192 Y así fue Como después De varios cambios Llegó Finalmente El 192 Pero eso No iba a ser Lo mejor Miren el video Hasta el final No está buggeado No está buggeado No está buggeado Tengo mi récord De food draft Increíble No se me podía Pinchar esto ¿Te imaginas Si se enciende Company Y logro Mi 193? Pregunto ¿Hay chances? Este draft No lo pienso borrar Hasta que se encienda Company Quiero leer En los comentarios Que piensan Se enciende Company Y meto El 193 Espero por favor Que esto suceda Porque estaría Consiguiendo Mi fucking récord Con 1, 2, 3, 4, 5 5 talks Un toti El héroe de Messi Y una locura Absoluta De cartas 192 récord Lo tengo El 193 Dependerá De que suceda O no Con maldito Peque Company Por favor Hermano Encendete Y dame El récord Y dame